Seipa más para ti bienvenido este es el núcleo de investigación al final del núcleo se espera que el estudiante tenga la capacidad de reconocer todos los elementos que se requieren para llevar a cabo un proyecto de investigación este objetivo se va a lograr a través de tres objetos de aprendizaje que los puedo resumir de la siguiente manera y es búsqueda de información transformación de información y publicación de información básicamente vas a identificar cuál es todo el proceso que lleva a cabo un investigador para lograr publicar un producto digamos que a través de el insumo donde se toma la información cómo se debe tomar la información cómo debe organizarse y al final cómo se publicar incluso exponer ante un congreso espero que disfrutes de esta experiencia y bienvenido nuevamente Seipa más para ti